Aplausos para el Señor, Aleluya Gloria al Señor Ahora si Busque su enfermedad, su dolencia Haga prueba, a ver como esta Si alguno se sanó, quiere hasta el timón, puede hacerlo Si alguno todavía siente dolor o alguna perturbación Ahí están los hermanos para que le pida una oración ya Gloria al Señor, Aleluya Los hermanos son discípulos del Señor Jesús Aleluya, vamos a conversar con esta primera persona Que se parece por acá Su nombre Celinda Ya recibió sanidad, quien le dice a Pendejotara Cosecho Hoy día, miércoles 2 de agosto del 2023 Ya sanó Si, he estado con dolor de cuerpo y me dolía mi rodilla Ahorita ya no tengo nada Vino con dolor de huesos, dolor de rodillas Y con las oraciones, se le dice a Pendejotara Cosecho Ya no tiene nada, ya está sana Ya me sanó ¿Dónde viene? Chacupin Gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús Su nombre Lila Nunura Ya recibió sanidad, quien le dice a Pendejotara Cosecho Hoy día, miércoles 2 de agosto del 2023 Ya sanó Ya sané que ha venido con un dolor de corazón Que me agarró ahora para salir Estuve orando Me agarró el dolor de corazón y el dolor de espalda Pero ahorita en las oraciones Ya me sanó el Señor Jesucristo Ya no me duele el corazón Dios Gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús Así es, oyente de la radio Este día viernes también van a haber milagros Sanidad y liberaciones Tráiganlos enfermos Van a haber milagros cuando vienen enfermos Si no vienen enfermos, que milagros va a ver si están sanos Aleluya Este día viernes la campaña se llama Jehová derrotará a tus enemigos Y es un día de ayuno, oyentes Que el Señor Jesús dice que hay géneros que solamente salen con ayunos y oraciones Ahora Señor, hágase un ayuno Si usted está enfermo o enfermo, hágase un ayuno Para que Dios le sane Y diga Señor, yo hago un ayuno para tal día Y yo sé que con el ayuno y las oraciones yo regreso sano y curado Ahora Señor Otra persona, su nombre Elizabeth ¿Ya ha decidido sanidad aquí en la iglesia de la cosecha? Hoy día miércoles 2 de agosto ¿Ya sanó? Sí, sí Pastor Vine con el dolor del estómago Que me diagnosticaron cáncer Pero ahorita me siento sana y sano Vino con dolor de estómago Y fue donde el médico Le diagnosticaron cáncer Y vino con el dolor ¿Y ahorita? Ahorita no siento nada No siento dolor ¿Ya está sana? Sana ¿Quién le sanó? Cristo Jesús Cristo Jesús Aplausos para el Señor Jesús Ollentes Una mujer sana y curada del cáncer Gloria al Señor Una mujer sana y curada del cáncer Diagnosticaron cáncer Y vino a la iglesia a pendejo Está la cosecha, la campaña Guerra contra todas las brujerías Hechicería, macomedia, enfermedades Y ahora está sana y curada Para la gloria de Dios Amén ¿Su nombre? Teresa ¿Y ahora sí o sanidad Aquí le dice Apenas que está la cosecha Hoy día miércoles 2 de agosto? Sí, este Prometí hacer un voto Por mi bebé Que estaba con una tos muy fuerte Y también por las noches Le roncaba el pechito Y no podía dormir ¿Así estaba su niña? Sí ¿Y ahora? Gracias a Dios Y hoy día le he traído Ya no tiene tos Está tranquila, ¿no? Está Dios tranquila Dios me la... ¿Tenía ronquera o qué? Tos fuerte y no podía romir Y tenía una tosecita en su pecho Muy fuerte ¿Estaba así como está ahorita? No Está bien despierta ¿Qué edad tiene su niña? Va a cumplir 6 meses ¿Cuántos días se enferma? Casi dos meses Con esa tos muy fuerte Que no le quería quitar y... Dos meses con esa tos Y vino a la iglesia Aprender a la cosecha Encomendó sus caminos a Dios Y ahora está sana y curada la niña Sana y curada Gracias a Dios Damos gracias por su testimonio Para la gloria Y la hora de hacer su... Su nombre John Carlos Sánchez Fernández Ya recibió sanidad Aquí en la iglesia Aprender a la cosecha Día miércoles 2 de agosto Así es, esto Tenía dolencia de cerebro Que me hacía lagunas en la cabeza Y no me dejaba pensar Y tenía ceguera Y gracias que vine acá A la iglesia pentecostal a la cosecha Dios me sanó Ya puedo ver Y estoy... Ya no me duele el cerebro Está despejado de su cerebro Sí Y ya puede ver Ya puedo ver Ya había perdido la vista Sí Y su cerebro le dolía Me dolía mi cerebro ¿Qué tiempo estuvo así? Esto durante 15 años 15 años Casi toda su vida ¿Cuántos años tiene ahora? 24 O sea, hace 15 años Tenía 15 años Al 24 Ajá Y... Y ya me hice tratar Pero no... Hacía una brujería que le he hecho Para que con el accidente Usted piense que no es brujería Claro Hacía una brujería Sino que el brujo Trabajó así Por medio de un accidente ¿Ya? Y de ahí quedó así Con su cerebro Que tenía lagunas Sí, lagunas Y no me dejaba pensar 15 años Vivía atormentado Sí estudiaba Pero no como... ¿No vivía una vida normal? No vivía una vida Y comenzó a quedarse ciego Y empecé esto A ver borroso Cuando estudiaba No veía la pizarra Nada Eso pasó Cuando yo estudié La superior en Lima Ya ¿Y cómo llegó a la iglesia Pérez de otra cosecha Donde Cristo le sanó? Por escuchando esto La radio La voz de la salvación No sé en qué canto Me voy para allá Me voy para allá Y estoy bien Y feliz y contento Que gracias a la iglesia Y a Dios Estoy sano Está sano Un aplauso Para el Señor Jesús ¡Qué emocionante oyente! ¡Emocionante! Un joven oyente ¡Aleluya! De 24 años 15 años enfermo Por un trabajo de brujería ¿Y de dónde viene? Esto Ahora estoy viviendo Por acá Por Jallanca Jotoro Por eso en medio Pero soy natural De Santa Cruz Esto Cajamarca De esto Romero Circa El Capulín Yo John Carlos Sánchez Fernández Buscando a Dios Le invitamos Que siga viniendo A los cultos Cada vez que quiera Soy ingeniero electricista Estudiado en la UTP Lima ¿Y así estudiabas Con tu cabeza Medio mano? Sí Sí Pero después Te comenzaste Quedar ciego Así es Ahí sí hubo problemas Hoy hubo un problema Ya Está sano y curado Sano y curado Para los aplausos Para el Señor Jesús Vamos Gracias Por su testimonio Para la gloria Y la gloria Y la gloria De Jesús Eso es lo que hace Dios Sano y la gloria Y la gloria La gloria Y la gloria Que es de Dios Que es de Dios Y la gloria Que es de Dios Y la gloria Que no es de Dios Gloria al Señor Sí, así es de Dios Y hoy día Y hoy día Y hoy día En la campaña Guerra contra todas Las brujerías Y todas las enfermedades El diablo Señor nuestro Y Dios los utilizó Económica Para que usted tenga Su negocio Y prospere Es el diezmo Que usted promete Y Dios le confirma Te bendeciré Con bendición Hasta que sobreabunde Es el Señor ¿Y de dónde viene? De Montsefú Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la gloria Y la gloria Así es Ollete en la radio Aleluya Mirar cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar Los hermanos Juntos En armonía Porque ahí Jehová derrama Bendición Y vida Eterna Este hombre Está con bendición Económica Vende no sé qué Biscoche Una fuente Antes vendía Una fuente Y después Que ya conoció La iglesia Ya Su negocio Comenzó a aumentar Ahora dice Que vende Cuatro Fuentes De bizcochos Que vive Qué maravilla ¿Su nombre? Ismael Díaz Ya recibió Sanía Quien le dice A pedagogos Hecho Hoy día miércoles Dos de agosto Sí, pasó Sí Bueno, yo soy diabético Estoy mal De mi visícula La próstata Está para que me operen Y dolor de mis piernas De mis brazos Pero Hemos orado por usted Quien le dice A pedagogos Está la cosecha Ahorita ¿Cómo está usted? Tranquilo Me siento No me ha tranquilizado Total Posiblemente Por la diabetes Su vista Le molestaba La visión Estoy Ya casi Ahorita Me ha aclarado La visión Sí A mí me ha aclarado Cuando tiene diabetes A un grado alto Comienza a fallar La vista No puedo caminar Sí Pero ahorita Ya está normal Normal Me dijo Veo Fresco Muy claro Este Cristo Que usted no lo ve Y le sanó Este Cristo Quiere salvarlo Cuando usted Cree en el Señor Jesucristo Lee su palabra Y se congrega Se bautiza también El Señor Jesús dice Ir por todo el mundo Predique el Evangelio A toda criatura El que creyera Y fiere bautizado Será salvo Más el que no creyera Será condenado Y estas señales Seguirán a los que creen Que en mi nombre Echarán fuera demonios Es lo que hemos hecho acá Pondrá las manos Sobre los enfermos Y sanarán Es lo que ha pasado con usted Así es Pastor Para que le demuestre Se mirar Para hacerle conocer Que usted no lo ve Pero él sí lo ve a usted Y que él quiere salvarlo Así es Así es De adelante Muchos son los llamados Poco los escogidos El que persevera hasta el fin Este será salvo Sigue usted adelante ¿De dónde viene? De tu mano La venida Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la gracia de Jesús Así es Y entre la radio Todo esto acontece Y le dice a Pente Mostra cosecha Donde predicamos El Evangelio Con señales De nuestro Señor Jesucristo Amén Este es el Cristo Que yo predico No me canso De predicar Que sana a los enfermos La tempestad Y tú supieras ¿Quién es quien es el Señor? ¿Quién es el Señor? Arrepentido Vinieres a Él Tu santa sangre Para salvar al más vil pecador Que tú supieras Arrepentido Vinieras a Él Para salvar al más vil pecador Amén Gracias a Dios Por lo que Dios hace En la iglesia Pero a veces Pero a veces esta carne Dice No vayas Ándate para allá Mejor La vida dice Que hay una lucha Entre el Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios Y el Espíritu de la carne La carne se opone A las cosas de Dios Y el Espíritu se opone El Espíritu Santo Se opone a las cosas De la carne Cuando usted está Fortalecido por la oración Entonces el Espíritu Santo Vence Cuando usted No ora mucho Entonces Poquito Espíritu Nada más La carne Le vence Por eso Cristo Dice Orar y velar Para que no entres En tentación La carne es débil Más el Espíritu Está dispuesto Para ayudarlos El Espíritu Santo Está dispuesto Para ayudarlos Hay una lucha Estamos en una lucha Nosotros Ahora vamos a Orar por un niño Que lo van a presentar Una niña Zora Nicole Sánchez Caicedo A ver pasen Los padres de familia Aleluya Si los padres Fueran más despiertos Ya estarían acá Porque ahorita Va a llamar El pastor Y ya no me hacen esperar Tiene que ser Más inteligente Los que vienen A la iglesia La cosecha Si ya termina El pastor Ahorita va a llamarme Para presentar A mi niño Y yo estoy por acá Por la última Bancana Aleluya Esta es la madre De familia Y su esposo Vamos a orar Por esta niña Aquí no se bautizan niños Los niños no se bautizan En la Biblia No habla de bautizos De niños Hacemos aquí En la iglesia Lo que la Biblia dice No lo que El hombre te engaña El hombre te engaña Si la gente Bautiza a los niños Porque está engañado Por los hombres Y le ha dicho Que si su hijo Se muere Se va para el infierno Si es un niño No se va para el infierno Así se muera Porque está En las manos De Dios Hasta los 18 años Salvo que usted Le meta pecado Ahí si se va Si no está en pecado Hasta los 18 años Ese niño Esa niña Es salvo Ya De los 18 años Ya es mayor de edad Queda ya Alivia Albedrío De sus pares Y de todo Hasta la autoridad Y ahí ya debe De aceptar Al señor Jesucristo Y bautizarse Para que sea salvo Hasta los 18 años Dios lo tiene En su poder Ya El niño Se muere Siendo el niño Su alma Se va derechito Porque los tales Se serían En los cielos Y se olvida Jesús Nos dio ejemplo Él no fue Bautizado Cuando era niño Cuando era niño José y María Lo trajeron Al templo En Jerusalén Y Lo presentaron A Dios Así como esta Madre de familia Trae a su hija Presentarlo Al señor Ya Así hicieron Con Jesucristo Y él dice Aprendan de mí Y cuando se bautizó Jesucristo Cuando tenía 30 años Esa era Mayoría de edad En Israel En el Perú Mayoría de edad 18 años Según la constitución Ya Cada nación Tiene su Su mayoría De edad Su constitución Ya Aquí es A los 18 años Hay otros países Que puede ser A los 17 Hasta los 15 años Otro puede ser Hasta los 25 años No sé en Israel Ahora como será Pero en aquellos tiempos Hace 2000 años Para que sea mayor De edad Era de 30 años Ya Y por eso De 30 años Jesús Salió de su casa Se apartó De sus padres Y se fue Al riego Jordán Y le pidió A Juan Bautista Que estaba Allí en esos tiempos Que lo bautice Y se bautizó Vamos a orar Damos Gracias a Dios Y acá Juan Fanny Puede ir a otras iglesias Que se llaman Pentecostal La cosecha Y Cristo está ahí Para sanarlo Y para bendecirlo Amén Ahora Señor Porque la iglesia Es una sola Ya Es una sola Conforme a la Biblia Pues la cosecha De aquí De Juan Fanny Es la misma cosecha Que tenemos en Tume La misma cosecha Que tengo en Cayo La misma cosecha Que tengo en Nuevo Cajamarca En Jaén Es la misma Es su mismo sentir Una misma palabra Una misma doctrina Ya Y por eso Dios anda De todos los lugares No se anda Con el Pastor Córdoba Antes había predicadores Que con el predicador Se andaba Pero los discípulos Predicados No hacían nada Eso Y ya Era uno de ellos Y ya Él ayunó 41 días Y 41 noches Según él No me Costa Pero él Dice Como es Hombre de Dios En parte Le creó Y él fue Ungido Así como Así como Nosotros Igual Así como Fue ungido Jesucristo También Jesucristo Hacía milagros Porque fue Ungido Antes que se Bauticen No hacían nada Ya Y habla También Y habla Acontecían Milagros Tremendos ¿Por qué? Porque tenía El Espíritu Santo Gloria Señor Aleluya Es un nombre De Dios Pero Él Nada más Pero acá No solamente El Pastor Córdoba Sino Todos los Miembros De la iglesia Pente De la cosecha Son ungidos Porque aquí Se le enseña La palabra De Dios Para ser Miembros Debe de guardar La palabra De Dios Y siempre Va a estar Con Dios Orando Predicando El Evangelio Echando fuera Demonios Y Dios Va a hacer Milagros Extraordinados Que me ven Ahora Ya no Allí Son todos Los miembros Miles Y miles De miembros De la iglesia Pente De cada uno Que lo tienen Aleluya Que me ven Así de sencillo Va a usar el bate agua Ropa Espera de vestir Va a usar la adoración De fe Oye De la radio Queremos agradecer Por su sintonía Traspasamos la sintonía Hace dos estudios A los estudios A los estudios Del programa La voz de salvación Comenzamos a orar Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Padre nuestro Padre celestial Dios de los cielos Y la tierra Niñas Niñas Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Niñas A ver una colaboradora Por ahí Enseñenle doctrina Esa niña está ahí Párense ahí Párense ahí Gloria a Dios Bendice esas aguas Señor Se aprende a vestir Bendice la Señor Úngela a Dios Aleluya Gloria a Dios 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 Aleluya Aleluya Rompe cadenas Rompe a todos Quema el diablo Quema Quema Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Bendice esas aguas Señor Bendice Se aprende a vestir Úngela Señor Úngela Señor Con tu poder Santo Espíritu Esas fotografías Salva esas almas Señor Lleva con bien A sus hogares A cada hermano A cada hermana Aleluya 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 Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria 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 a Dios Aleluya 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 ¡Gracias!